Estamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Hoy con el Edil Jason Chayán Cambindo. De el polo democrático. Pero con novedades, porque él aspiraba al Consejo Distrital por este mismo partido, pero hoy le cuenta a la comunidad que declina su candidatura. Bienvenido y las razones por las que esta posición se da. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad del Distrito de Buenaventura. Efectivamente se han presentado algunas dificultades. Hoy nos encontramos inscritos como candidatos al Consejo Distrital de Buenaventura. Pero en una lista cerrada. Y nuestra postura siempre fue clara. Y creemos que en ese sentido la comunidad merece la mayor claridad posible. Merece que le hablemos de frente y le digamos las cosas como son. En ese sentido expresamos que si era una lista cerrada tomaríamos la determinación de apartarnos de esa candidatura por nuestro partido. Así que hoy que estamos dando frente a la comunidad después de muchos días de tratar de mirar a ver cómo se suscaraba esa situación en modificaciones y demás que no fueron viables y no fueron posibles. Así que en ese sentido decirle a la comunidad hoy nos apartamos, pero con la fe puesta en que vamos a seguir trabajando por Buenaventura. Desde los diferentes espacios en que nos encontremos, hoy nos encontramos en tranquilidad. En ocasiones no entendemos los acontecimientos. Pero Dios siempre da la fortaleza para poder seguir adelante. Y hoy queremos decirle a todos y cada uno de esos líderes, familiares, amigos, simpatizantes, que han creído en este proyecto de la nueva fuerza de Chayán Cambindo, que por supuesto se estén tranquilos, que estén en calma, porque hay cómo avanzar como proyecto de la nueva fuerza. Y nosotros esperamos en los próximos días poder estarles manifestando cuáles son nuestras acciones para que podamos seguir encaminando este proyecto de la nueva fuerza. Además de eso, también queremos manifestarles que se acerquen donde sus líderes, donde sus amigos que les invitaron a votar por este proyecto y que sigan consolidados, que sigan fuertes, porque con el poder de Dios vamos a tener credenciales en el Consejo Distrital de Buenaventura para seguirles ayudando a todos y a todas desde estos escenarios, de una forma renovada. Pero con el poder de Dios y con la voluntad de ustedes, por supuesto vamos a seguir trabajando por Buenaventura. Bueno, ahí surgen varios interrogantes. El primero, ¿quién toma la decisión de irse con lista cerrada al Consejo Distrital? Bueno, primeramente, entre candidatos, habíamos tomado la determinación en una asamblea interna del partido de que no íbamos a lista abierta, por mayoría. Y eso es lo que se respetaba hasta el último momento. Hubieron algunas complicaciones y personas inescrupulosas, digamos algo así, tomaron la decisión de, mediante acciones, manejar una lista cerrada lastimosamente que no nos habíamos percatado en ese momento. También entendemos que hubo una dificultad en última hora al llegar el aval tal tarde y se presentaron muchos temas, pero en definitiva nuestra voluntad era una y terminó siendo otra. Entonces, hay actores en el tema que desconocemos puntualmente, pero que tomaron su decisión de cerrar la lista. Y creemos que por honestidad, por moral, tenemos que darle claridad a la comunidad y en este momento apartarnos porque nuestra palabra fue clara y si era lista abierta, era lista cerrada, tomaríamos esta decisión. ¿Y esto a quién termina favoreciendo? Esto terminará favoreciendo, no sé, a algunos sectores que de pronto quisieran o querían de pronto ver este proyecto decaer, pero en finalidad reitero, estamos con plena tranquilidad y esa misma tranquilidad que queremos transmitir a cada uno de los oyentes y la comunidad del Distrito de Buenaventura, sigamos en la misma ruta. Tenemos cómo generar una representación y al final, FARC, de todo esto estoy seguro que van a terminar fortaleciéndonos y favoreciéndonos a todos y cada uno del Distrito de Buenaventura con estas representaciones que hoy ostentamos tener en el Distrito como tal. Y esperamos en los próximos días poderles dar respuesta a la comunidad del Distrito de Buenaventura. Otra de las cosas que usted también manifiesta y que me genera un interrogante y creo que a la comunidad bonaverense también es, usted dice, Chayán Cambindo y la Nueva Fuerza van a tener credencial en el Consejo Distrital de Buenaventura. Si declina de la lista del partido, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Efectivamente estamos analizando como movimiento y al igual que hay otros movimientos alrededor que están creyendo en este proyecto por sus resultados. Hemos tomado la decisión de hacer una saplera y tomar la determinación. ¿Qué estaríamos haciendo dentro de los próximos días y a quién estaríamos respaldando? La postura, entonces, frente a la Alcaldía Distrital. Bueno, en este momento, pues, sabemos que el candidato de nuestro partido es el compañero Rafael Clero. Hemos estado trabajando, hemos estado articulando y esperamos poder seguir articulando y seguir hablando de estos temas y mirar y tomar las decisiones definitivas. Bueno, en el dado caso de que Chayán rompa filas del Partido Polo Democrático, entonces, ¿qué entraría a pasar con este tipo de respaldos? La gente no está con Chayán por el Partido Polo Democrático. Creemos que hemos tratado de ser serios, honestos y sinceros con nuestra población y hoy no solamente Chayán, es un proceso, es un movimiento, es una colectividad que se apega a este proyecto y que queremos aportarle a nuestro territorio. Queremos ayudar a fortalecer el tenido social de Buenaventura. Y en esa dinámica lo vamos a seguir haciendo y estamos totalmente seguros y convencidos que nuestra comunidad nos seguirá respaldando para seguir trabajando por ello. La minoría fue minoría. Frente a eso, siempre se respaldó hasta el último momento, hasta el último minuto de hacer la inscripción, siempre la fortuna fue abierta. Desconocemos las intenciones y las razones de quienes así lo hayan hecho, pero pues esta es la situación que se nos presenta en el momento, en el día de hoy. Estamos en Tebelló y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente y sostenemos diálogo con el Edi Jason Chayán Cambindo. En esta situación que se registra y que lo obliga a usted a tomar la decisión de dar un paso al costado en la lista al Consejo Distrital por el Partido Polo Democrático, ¿se puede decir que hay una crisis en el partido, en el distrito? Hay dificultades, como en todo partido siempre se presentan dificultades por tendencias, por diferentes situaciones y todos lo sabemos aquí en Buenaventura. Lastimosamente en este momento me veo obligado, como bien lo explicas, en tomar mi postura y mi decisión frente a los acontecimientos al interior del partido. ¿Cuál es el mensaje que entonces se le dejaría a la comunidad bonaverense teniendo en cuenta que se evidenció la poca postura en ponerse de acuerdo a los respaldos, llegan tarde los avales y toda esta situación que se ha venido registrando? Entonces, ¿qué debe entender la comunidad? ¿Que el Partido Polo Democrático está perdiendo fuerza o sus dirigentes no son capaces en el distrito de ponerse de acuerdo? Al contrario, considero que no ha perdido fuerza, pero ha habido de pronto alguna falta de planificación, organización, y es un evento que no solamente le pasó al Partido Polo, sino que lo reconocemos porque estuvimos en la registraduría hasta el último momento, fue una situación que le presentó a muchos partidos, y ese es un tema de planificación y organización, y se debe reestructurar y se debe mejorar. Creemos que el partido no es malo, más bien son algunas personas que están al frente que no consideran. Tenemos un excelente presidente del partido, el compañero Alexander Garcés, un excelente presidente quien ha agotado cada uno de los pasos dentro del marco legal para que funcione este partido, pero lastimosamente pues también existen personas alrededor que no quieren ver que se hagan bien las cosas. Bueno, dentro de todo este calendario electoral que lo fija el CNE, ¿cuál es la postura que se va a tomar? ¿Y posteriormente cuánto tiempo tendrían que esperar los bonaverenses que respaldan el proceso político que ha iniciado Jason Chayán Cambindo aquí en el distrito? Esperamos en los próximos días poderles dar respuestas claras y contundentes y van a tener todas las señales posibles, pero con el poder de Dios y con la voluntad de todos los ciudadanos de Buenaventura que habían tomado su decisión de respaldarnos, vamos a seguir construyendo este proceso y vamos a seguir aportándole al territorio de Buenaventura. En los próximos días estaremos dando estas declaraciones para poder seguir avanzando en lo que estamos proyectándonos como tal. Si tuviera que enviarle un mensaje a su partido, ¿cuál sería? Seguir trabajando por Buenaventura. Reitero, el Partido Pueblo es un excelente partido aquí en la ciudad que ha venido trabajando por los diferentes derechos de las comunidades y hay que seguirlo fortaleciendo, hay que seguirlo trabajando. De pronto ya Chayán Cambindo no lo hace desde una orilla puntual, pero hay que seguirlo fortaleciendo y que las personas que estén en él sigan trabajando en esa dinámica y en esas líneas precisamente. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Tebelló y la comunidad. Muchas gracias a ustedes. La gente anda diciendo que hay alguien el próximo y salen a la calle a saludar al próximo damas y caballeros le presento al próximo ustedes lo conocen, José Luis del Próximo José Luis Muñoz, Lerma, Teplóximo, Teplóximo el mundo lo conoce, Teplóximo, Teplóximo José Luis Muñoz, Lerma, Teplóximo, Teplóximo Tebelló, Tebelló Gracias por continuar con nosotros en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio Tebelló y la comunidad. Un proceso encaminado a una movilidad segura viene adelantando la Secretaría de Tránsito Distrital bajo el liderazgo de John Patterson Medina. Se adelantó una reunión con los representantes de las empresas de transporte de servicio público esto con el propósito de hacer una sinergia que permita avanzar en este proceso. Veamos la nota. El objetivo de esta reunión que realizamos con los representantes de las empresas ya es el segundo espacio ya tenemos, el primer espacio fue con muy poco representante ya en este fue con todos los representantes de las empresas y el objetivo básicamente, como lo vengo repitiendo en las diferentes entrevistas que realizo es el bienestar de la comunidad. Hay una problemática con el cumplimiento de las rutas de transporte en el Distrito de Buenaventura unos obedecen a temas de abandono de ruta por temas de violencia por temas también de la infraestructura de la malla vial. Entonces nosotros como Secretaría de Tránsito nos reunimos con ellos para escucharlo mirar la problemática que tiene hacerle la sugerencia y en conjunto, porque no es solo la Secretaría de Tránsito como ente regulador sino que también las empresas deben de cumplir con el transporte público en el Distrito de Buenaventura entonces en conjunto mirar la salida y las posibles alternativas en aras de mejorar la movilidad del transporte público y brindar un bienestar a la comunidad de Buenaventura. La verdad es que estoy muy agradecido con el Secretario de Tránsito porque está llegando hasta las empresas está buscando que nos unamos se hacen reuniones primero se hizo en línea Buenaventura ahora lo está haciendo con nosotros como buen y eso es integración nosotros estamos buscando que se mejore el acceso a los barrios desafortunadamente como estábamos hablando en la reunión tenemos inconvenientes con la inseguridad y el acceso porque las vías están bastante deterioradas eso lo estamos tomando y creo que el Secretario de Tránsito tomó nota y creo que vamos a mejorar el ingreso sobre todo San Antonio que es un lugar donde tenemos la dificultad también estamos con barrios de la Comuna 12 que también tenemos dificultades con lo que es con lo que es el acceso a las vías como acaba de decir el Secretario que puede ser de llegar a un estudio mirar a ver si tenemos la posibilidad todas las empresas de tener esa resolución para poder llegar hasta los balnearios eso recién se está tocando el tema y creo que va a ser un beneficio para la ciudad porque todos tenemos la capacidad por lo menos lo que es Vallecaucana como Línea Buenaventura y Unitax podemos podemos llegar hasta allá y prestar el servicio de una mejor manera La Ruta Novoi me está hablando de lo que es el servicio individual el taxis la verdad es que no son todos los taxistas los conductores en su gran mayoría han buscado la manera de solucionar ese problema ya lo están ya se está perdiendo eso del Novoi porque pues las empresas también aprovecho el momento para decirle a los conductores que estamos pidiendo lo que es la hoja de vida de todos los conductores de esa manera estamos buscando y mejorar porque la idea es mejorar en todos los aspectos pausa para comerciales y volvemos con más esto es TV Yo y La Comunidad esta vez voy a cambiar de canal a TV Yo y La Comunidad chat y producciones hay mi gente esto cambió la gente anda diciendo que hay alguien el próximo y salen a la calle saludan el próximo damas y caballeros